Así Boyacá avanza Colombia líder destacó el trabajo del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, durante la entrega del premio Superación de la Pobreza, Territorios en la Ruta del Desarrollo Sostenible. Bueno, una gran felicidad y un honor muy grande para Boyacá, estar hoy entre los grandes, junto con Cundinamarca y Antioquia en la categoría octava, ya fuimos los finalistas para seleccionar a los territorios. Y mi agradecimiento a Colombia líder, esa entidad que ha hecho el reconocimiento durante muchos años ya.